¿Sabías que el agotamiento puede afectar tu capacidad para tomar decisiones y enfrentar situaciones cotidianas? Bienvenido a Pregúntale a Él Cómo, podcast, donde exploramos temas relacionados con el equilibrio personal, el bienestar y la recuperación del agotamiento. Hoy vamos a sumergirnos en el tema del burnout, esa sensación de agotamiento físico, emocional y mental que parece consumir lentamente. Si alguna vez se han sentido abrumados por las demandas de la vida, como si estuvieran caminando por un laberinto sin salida, este episodio es para ustedes. El agotamiento es más que el simple estrés del día a día. Todos tenemos días malos, pero el agotamiento es algo más profundo. Es la acumulación de semanas, meses o incluso años de presión sin alivio, sin descanso. Cuando estamos agotados, nos sentimos desconectados de nuestra pasión, de nuestras metas y de las personas a nuestro alrededor. El agotamiento roba nuestra energía, nuestra alegría y a veces hasta nuestra esperanza. Hoy queremos ayudarles a entender las señales del agotamiento y a diferenciarlo del estrés común. El estrés puede ser algo normal, incluso beneficioso en pequeñas dosis, pero cuando es constante y abrumador, se convierte en el caldo de cultivo para el agotamiento. Les enseñaremos a identificar las señales de alerta, como la falta de motivación, la irritabilidad y la disminución del rendimiento para que puedan actuar antes de llegar al punto de quiebre. A medida que avancemos en este episodio, les guiaremos por pasos concretos para salir del agotamiento y recuperar su energía y motivación. Hablaremos de la importancia de hacer un alto en el camino, de escuchar a su cuerpo y de revaluar sus valores y metas. Estos pasos les ayudarán a construir una base sólida para recuperarse y volver a encontrar la pasión por la vida y el trabajo. También exploraremos cómo el entorno laboral y personal puede contribuir al agotamiento. Tal vez su trabajo les exige demasiado o su vida personal está llena de responsabilidades. Entender estas causas les permitirá tomar decisiones informadas sobre cómo abordar el agotamiento. Al final del episodio, nuestro objetivo es que se sientan inspirados y capacitados para tomar el control de su bienestar. Queremos que salgan de aquí con un plan claro para recuperar su equilibrio y encontrar el camino de vuelta a una vida más plena y satisfactoria. Así que siéntanse cómodos, relájense y prepárense para aprender cómo pueden vencer el agotamiento y volver a disfrutar de la vida. Gracias por unirse a nosotros. ¡Vamos a comenzar! En este primer segmento vamos a hablar sobre cómo reconocer el agotamiento. Muchas veces el agotamiento se infiltra en nuestras vidas de manera sutil. Al principio es sólo un ligero cansancio, un poco de estrés, pero pronto se convierte en algo más. Y antes de darnos cuenta, estamos tan atrapados en la rutina diaria que ni siquiera percibimos las señales que nos indican que algo anda mal. ¿Sabías que el agotamiento puede manifestarse en formas muy distintas según la persona? Para ayudarte a identificarlo, aquí tienes algunos de los signos más comunes del agotamiento. Presta atención y pregúntate si te identificas con alguno de estos síntomas. Una de las señales más evidentes del agotamiento es la fatiga extrema. No es el tipo de cansancio que se soluciona con una noche de buen sueño. Es un cansancio persistente, un agotamiento que no desaparece. Si te levantas cada mañana sintiéndote tan cansado como cuando te fuiste a la cama o si te resulta imposible mantener la energía durante el día, es posible que estés experimentando agotamiento. Otra señal clave es la falta de motivación. Lo que antes te emocionaba ahora te deja indiferente. Las actividades que solían darte energía ahora te parecen tareas tediosas. Si te cuesta encontrar motivación para hacer incluso las cosas más simples, es un indicio claro de que algo no está bien. El agotamiento puede afectar tu estado de ánimo. Si te encuentras más irritable de lo habitual reaccionando de manera exagerada ante pequeñas cosas, puede ser una señal de agotamiento. Los cambios de humor, la impaciencia y el aumento del estrés emocional son síntomas que no debes ignorar. El agotamiento también puede afectar tu rendimiento laboral y personal. Si notas que tu productividad ha disminuido, que te cuesta concentrarte o que no puedes completar tareas con la misma eficacia que antes, esto podría ser un signo de agotamiento. A menudo, las personas en esta etapa se sienten frustradas porque saben que podrían hacerlo mejor, pero simplemente no tienen la energía para ello. Una de las señales más preocupantes del agotamiento es la desconexión emocional. Te sientes aislado, como si estuvieras desconectado de tus amigos, familia y colegas. La falta de empatía o interés en las relaciones puede ser un indicio de que el agotamiento está tomando el control. No olvidemos que el agotamiento también puede manifestarse físicamente. Dolores de cabeza, problemas estomacales, tensión muscular y otros síntomas físicos pueden ser el resultado del agotamiento acumulado. El cuerpo tiene formas de comunicarnos que algo está mal y debemos aprender a escucharlo. Si te identificas con uno o más de estos síntomas, no te preocupes. Reconocer el agotamiento es el primer paso para superarlo. En los próximos segmentos exploraremos cómo puedes comenzar a abordar estos síntomas y retomar el control de tu vida. Por ahora, te invito a reflexionar sobre tu situación. ¿Estás sintiendo alguno de estos síntomas? Si la respuesta es sí, no te sientas solo. Muchas personas enfrentan el agotamiento en algún momento de sus vidas. El hecho de que estés aquí, escuchando este podcast y buscando soluciones, ya es un paso positivo hacia la recuperación. En el próximo segmento, vamos a profundizar en cómo puedes empezar a abordar el agotamiento y qué acciones concretas puedes tomar para recuperar tu energía y motivación. Te daremos herramientas y estrategias que puedes aplicar de inmediato para comenzar a sentirte mejor. Ahora, vamos a explorar las causas del agotamiento. Saber qué está causando tu agotamiento es esencial para abordarlo de manera efectiva y tomar medidas para recuperar tu energía y motivación. El agotamiento puede tener diversas causas y no siempre es fácil identificarlas. Algunas personas lo experimentan debido a su entorno laboral, mientras que otras lo sienten por problemas personales o una combinación de ambos. Para ayudarte a entender mejor este concepto, vamos a dividir las posibles causas en dos categorías, factores laborales y factores personales. El lugar de trabajo puede ser una fuente importante de agotamiento. Cuando hablamos de factores laborales, nos referimos a situaciones y condiciones que te pueden llevar a un nivel de estrés crónico. Un ejemplo común es la sobrecarga de trabajo. Si estás continuamente trabajando horas extra con plazos ajustados y bajo alta presión, es probable que te sientas abrumado. La falta de control sobre tu carga laboral también puede ser un factor importante. Si sientes que no tienes poder para tomar decisiones o para influir en tu entorno, esto puede generar una sensación de impotencia que contribuye al agotamiento. Otro factor laboral que puede llevar al agotamiento es el conflicto en el lugar de trabajo. Ya sea con colegas, superiores o subordinados, el conflicto constante puede ser una fuente importante de estrés. Si estás en un entorno donde hay tensión, falta de comunicación o incluso acoso, esto puede impactar negativamente tu bienestar emocional y mental. La falta de reconocimiento y la falta de oportunidades de crecimiento también son factores que pueden contribuir al agotamiento. Cuando sientes que tu trabajo no es valorado o que no tienes posibilidades de avanzar, es fácil perder la motivación. El sentido de estancamiento puede hacer que te sientas atrapado y sin salida. Por otro lado, el agotamiento también puede tener causas personales. El estrés de la vida cotidiana puede acumularse y, si no se gestiona adecuadamente, puede llevar al agotamiento. Las responsabilidades familiares, los problemas de salud y las dificultades económicas son ejemplos de factores personales que pueden tener un gran impacto en tu bienestar. Además, las expectativas poco realistas y la autoexigencia excesiva son causas comunes de agotamiento personal. Si eres de los que siempre se ponen metas muy altas y te exiges demasiado, esto puede llevar a una constante sensación de no ser suficiente. Cuando nunca te das un respiro o no te permites fallar, el estrés se acumula y el agotamiento es casi inevitable. El aislamiento social es otro factor que puede contribuir al agotamiento. Si te sientes desconectado de tus amigos y seres queridos, esto puede afectar tu bienestar emocional y hacer que te sientas solo en tus luchas. El apoyo social es crucial para mantener un equilibrio saludable, por lo que la falta de conexiones puede ser una causa significativa de agotamiento. En muchos casos, el agotamiento es el resultado de una combinación de factores laborales y personales. Por ejemplo, una persona que trabaja en un ambiente tóxico y además tiene problemas familiares o de salud puede encontrar que el estrés es abrumador. En estos casos, es fundamental abordar las causas desde múltiples ángulos para recuperar el equilibrio. Ahora que hemos explorado algunas de las causas del agotamiento, es importante que te tomes un momento para reflexionar sobre tu situación. ¿Cuáles de estos factores resuenan contigo? ¿Hay algo en tu vida laboral o personal que está contribuyendo al estrés crónico y al agotamiento? Identificar las causas es el primer paso para encontrar soluciones. En el próximo segmento, te guiaremos a través de estrategias prácticas para abordar estas causas y comenzar el camino hacia la recuperación del agotamiento. Te mostraremos cómo puedes hacer cambios positivos en tu vida para reducir el estrés y recuperar tu energía. Por ahora, te dejamos con esta reflexión. El agotamiento no es un destino final, sino un obstáculo que puedes superar. Con el conocimiento y las herramientas adecuadas, puedes cambiar el rumbo y volver a disfrutar de la vida. En el segmento anterior, exploramos las causas del agotamiento. Comprender por qué te sientes agotado es un paso crucial, pero ahora es momento de tomar acción. En este segmento, Cuida tu cuerpo, hablaremos sobre cómo el cuidado físico puede marcar la diferencia en tu recuperación del agotamiento. El cuerpo y la mente están profundamente conectados y cuidar de uno tiene un impacto directo en el otro. Te ofreceremos consejos y sugerencias prácticas para comenzar a sanar tu cuerpo y, con ello, tu mente. El ejercicio es una de las maneras más efectivas de combatir el agotamiento. No solo fortalece el cuerpo, sino que también libera endorfinas, las hormonas que te hacen sentir bien. Si estás agotado, es posible que el ejercicio sea lo último que quieras hacer, pero incluso actividades leves pueden ser de gran ayuda. Comienza con algo simple como caminar, nadar o hacer yoga. Lo importante es moverse y activar el cuerpo. Si tienes un estilo de vida sedentario, hacer ejercicio regularmente puede ser todo un cambio, pero recuerda que no tienes que correr un maratón para sentir los beneficios. Los pequeños esfuerzos suman. Intenta caminar 30 minutos al día, tomar las escaleras en lugar del ascensor o, incluso, hacer ejercicios de estiramiento durante tu día laboral. La clave es ser consistente y disfrutar el proceso. La alimentación también juega un papel crucial en el cuidado del cuerpo. Una dieta equilibrada puede mejorar tu energía y resistencia. Si estás agotado, es común caer en hábitos alimenticios poco saludables, como consumir demasiada cafeína, azúcares o comidas rápidas. Sin embargo, estos alimentos solo ofrecen un impulso temporal de energía y, a la larga, pueden contribuir a la fatiga. En lugar de recurrir a esos alimentos, enfócate en una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros. Mantente hidratado bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Cuando tu cuerpo recibe los nutrientes que necesita, te sentirás más fuerte y con mayor claridad mental. Además, trata de adoptar una alimentación consciente. Esto significa prestar atención a lo que comes y disfrutar de cada bocado. Comer lentamente, saboreando la comida y evitando distracciones como la televisión o el teléfono, puede mejorar tu relación con la comida y ayudarte a ser más consciente de tus elecciones alimenticias. El descanso es esencial para combatir el agotamiento. A menudo, el agotamiento va acompañado de trastornos del sueño. Quizá te cueste dormir o te despiertes varias veces durante la noche. Para mejorar tu calidad de sueño, crea una rutina que te ayude a relajarte antes de ir a la cama. Esto puede incluir leer un libro, tomar un baño caliente o meditar. Evita el uso de dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir, ya que la luz azul puede interferir con la producción de melatonina, la hormona del sueño. Además, el sueño debe ser una prioridad, no algo secundario. Asegúrate de dormir entre 7 y 9 horas por noche para permitir que tu cuerpo y mente se recuperen adecuadamente. Si el sueño sigue siendo un problema, considera buscar ayuda de un profesional, ya que puede haber problemas subyacentes que requieran atención. El cuidado del cuerpo no se trata sólo de ejercicio, alimentación y sueño. También incluye tiempo para relajarte y disfrutar de actividades que te gusten. Dedica tiempo para ti mismo, para hacer cosas que te hagan feliz y te ayuden a desconectar del estrés. Puede ser tan simple como leer un libro, escuchar música, practicar un hobby o pasar tiempo con seres queridos. La meditación y la respiración profunda son herramientas poderosas para relajarte y reducir el estrés. Puedes practicar la respiración consciente durante unos minutos al día para calmar la mente y el cuerpo. La meditación puede ayudarte a centrarte y a reducir la ansiedad. Cuidar tu cuerpo es fundamental para superar el agotamiento. A través del ejercicio, la alimentación equilibrada, el descanso adecuado y el tiempo para ti, puedes comenzar a sanar tu cuerpo y, por ende, tu mente. En el siguiente segmento, exploraremos cómo tomar un descanso y la importancia de desconectarte para recargar energías. Ahora llegamos a un aspecto fundamental en el proceso de recuperación. Tomarte un descanso. En este segmento, tómate un descanso, exploraremos cómo hacer una pausa, puede ser la clave para superar el agotamiento y recobrar tu energía y motivación. No se trata solo de unas vacaciones. Se trata de desconectarte, recuperar la perspectiva y encontrar nuevas formas de equilibrar tu vida. El descanso es es esencial para la salud mental y física. Vivimos en un mundo donde la productividad y el trabajo constante se valoran mucho y a menudo sentimos que tomarnos un descanso es un lujo que no podemos permitirnos. Pero el descanso es una necesidad. El cuerpo y la mente necesitan tiempo para recuperarse y recargar energías. Si ignoras esta necesidad, el agotamiento puede volverse crónico, afectando no solo tu productividad, sino también tu salud y tus relaciones personales. Tomarte un descanso no es solo un acto de autocuidado, sino también una estrategia inteligente para mejorar tu rendimiento. Estudios demuestran que las personas que se toman descansos regulares son más creativas, productivas y felices. Al dar a tu mente y cuerpo el tiempo necesario para descansar, puedes volver a tus actividades con una perspectiva renovada y energía fresca. Hay diferentes formas de descanso y no todas requieren largas vacaciones. Aquí te presentamos algunos tipos de descanso que puedes considerar para combatir el agotamiento. Incorporar pausas en tu rutina diaria es fundamental. Esto puede ser tan simple como tomar un descanso de 5 minutos cada hora para estirarte, respirar profundamente o tomar un poco de aire fresco. Estas pequeñas pausas ayudan a reducir el estrés acumulado durante el día. Considera la idea de desconectarte por completo durante el fin de semana. Deja el teléfono, apaga el correo electrónico y concéntrate en actividades que te hagan feliz. Puede ser un paseo por la naturaleza, un día en familia o simplemente quedarte en casa relajándote. Tomarte unas vacaciones más largas puede ser una excelente manera de desconectarte completamente de las responsabilidades laborales. No necesitas viajar lejos para aprovechar al máximo este tiempo. La clave es distanciarte de tus fuentes de estrés y permitirte disfrutar de algo nuevo. Uno de los mayores beneficios de tomarte un descanso es que te permite recuperar la perspectiva. Cuando estás atrapado en la rutina diaria, es fácil perder de vista lo que realmente importa. El descanso te da tiempo para reflexionar y revaluar tus prioridades. Tal vez descubras que has estado dedicando demasiado tiempo al trabajo y no lo suficiente a tu familia o a ti mismo. Esta nueva perspectiva puede ser el catalizador para hacer cambios positivos en tu vida. Durante este tiempo de descanso, tómate un momento para preguntarte ¿qué es lo que realmente me importa? ¿Estoy dedicando tiempo a las cosas que me hacen feliz? ¿Hay algo que necesito cambiar para vivir una vida más equilibrada? Estas preguntas pueden ayudarte a identificar áreas donde necesitas hacer ajustes para evitar el agotamiento en el futuro. El descanso también significa dedicar tiempo a ti mismo. A menudo, el agotamiento ocurre porque nos olvidamos de nuestras propias necesidades. Estamos tan ocupados cuidando a otros, cumpliendo con nuestras responsabilidades laborales y tratando de mantener todo bajo control, que olvidamos cuidar de nosotros mismos. Tomarte un descanso es una oportunidad para centrarte en lo que necesitas para ser feliz y saludable. Dedica tiempo a actividades que disfrutes, incluso si parecen triviales. Puede ser leer, pintar, cocinar o practicar un hobby. El objetivo es hacer algo que te haga feliz y te ayude a desconectar del estrés. No subestimes el poder de un pasatiempo o actividad que te apasione. Puede ser una fuente de alegría y creatividad que contrarreste el agotamiento. Tomarte un descanso es una parte esencial para recuperarte del agotamiento. No se trata solo de desconectarte del trabajo, sino también de recobrar la perspectiva. En el próximo segmento hablaremos sobre cómo revaluar tus valores y metas para asegurarte de que estás en el camino correcto hacia una vida equilibrada y satisfactoria. Recuerda, el descanso no es un lujo, es una necesidad. Tómate el tiempo que necesitas para cuidarte y volver a sentirte renovado. Ahora, profundizaremos en cómo reexaminar tus valores y metas puede ayudarte a recuperar el equilibrio y superar el agotamiento. A menudo, el agotamiento ocurre porque nuestras acciones diarias están en desacuerdo con lo que realmente valoramos y queremos lograr en la vida. Veamos cómo alinear tus actividades con tus valores y metas puede ser el cambio que necesitas. Para superar el agotamiento y evitar que regrese, es esencial entender lo que realmente te importa. Los valores son las creencias fundamentales que guían tu comportamiento y tus decisiones. Cuando tus acciones diarias están en conflicto con tus valores, el agotamiento es más probable. Tal vez estés trabajando en un empleo que no coincide con tus creencias o viviendo un estilo de vida que no refleja lo que realmente valoras. Revaluar tus valores te permitirá identificar estas discrepancias y tomar medidas para corregirlas. Para comenzar, tómate un momento para reflexionar sobre tus valores fundamentales. ¿Qué cosas te importan más? ¿Es la familia? ¿La creatividad? ¿La compasión? ¿La integridad? Piensa en las veces que te has sentido más feliz y realizado. ¿Qué valores estaban presentes en esos momentos? Haz una lista de tus valores principales y compárala con tu vida actual. ¿Estás viviendo de acuerdo con esos valores? Una vez que hayas identificado tus valores fundamentales, es hora de revaluar tus metas. Las metas son los objetivos que te propones alcanzar, pero si no están alineadas con tus valores, pueden convertirse en fuentes de estrés y agotamiento. Tal vez hayas establecido metas en función de las expectativas de otros o de lo que crees que deberías hacer, en lugar de lo que realmente quieres. Revisa tus metas y pregúntate, ¿están en consonancia con mis valores? ¿Me están llevando en la dirección que quiero para mi vida? Si descubres que tus metas no están alineadas con tus valores, es posible que necesites reajustarlas. Esto puede significar cambiar de carrera, reducir la carga de trabajo o buscar nuevas oportunidades que se ajusten mejor a lo que valoras. Es fundamental que tus metas te inspiren y te motiven, en lugar de ser fuentes de estrés. No tengas miedo de cambiar de rumbo si es necesario. A veces, pequeños ajustes pueden hacer una gran diferencia en tu bienestar emocional y mental. Cuando reevalúas tus metas, asegúrate de que sean alcanzables. El agotamiento a menudo proviene de la sensación de estar persiguiendo objetivos inalcanzables. Si tus metas son demasiado grandes o poco realistas, te sentirás abrumado. Establece metas pequeñas y alcanzables que te lleven en la dirección correcta. Celebra tus logros a medida que los alcanzas y utiliza esos momentos como motivación para continuar. Una estrategia efectiva es dividir tus metas grandes en pasos más pequeños y manejables. Esto te permite mantener el impulso y sentirte progresando, sin la presión de tener que lograr todo de una vez. Recuerda que el éxito es un proceso, no un destino, y cada paso adelante cuenta. Reevaluar tus valores y metas es sólo el comienzo. Para superar el agotamiento y mantener un equilibrio saludable, necesitas un plan de acción. Este plan debe incluir pasos concretos que te ayuden a alinear tus acciones diarias con tus valores y metas. Piensa en qué cambios necesitas hacer para crear un entorno que favorezca tu bienestar. ¿Necesitas ajustar tu horario de trabajo? ¿Tomar más descansos? ¿Pasar más tiempo con tus seres queridos? Tu plan de acción también debe incluir estrategias para manejar el estrés y prevenir el agotamiento en el futuro. Establece límites claros entre el trabajo y la vida personal. Dedica tiempo para el autocuidado y busca actividades que te traigan alegría y satisfacción. Mantén el enfoque en tus valores fundamentales y deja que guíen tus decisiones. Revaluar tus valores y metas es un paso esencial para superar el agotamiento y crear una vida más equilibrada. Al alinear tus acciones con tus creencias y objetivos, puedes reducir el estrés y encontrar una mayor satisfacción en la vida. En el próximo segmento, exploraremos cómo invertir en ti mismo puede ayudarte a mantener el equilibrio y prevenir el agotamiento a largo plazo. Recuerda, siempre estás a tiempo de hacer cambios positivos en tu vida. Revaluar tus valores y metas puede ser el primer paso para lograr el equilibrio que necesitas. Hemos llegado al final de este episodio donde hemos explorado cómo superar el agotamiento y recuperar el equilibrio en tu vida. Durante el episodio, hablamos sobre cómo reconocer el agotamiento, identificar sus causas y tomar medidas para cuidarte. Desde la importancia del descanso hasta la revaluación de tus valores y metas, cada segmento fue diseñado para proporcionarte herramientas prácticas para ayudarte en este camino de recuperación. Quiero agradecerte por acompañarnos hasta aquí. Sabemos que el agotamiento puede ser un tema difícil de abordar, pero el hecho de que estés escuchando este podcast y buscando soluciones muestra tu deseo de cambiar las cosas. Recuerda, el agotamiento no es algo que debas enfrentar solo. Hay personas que te apoyan y recursos a los que puedes recurrir para obtener ayuda. A medida que terminas este episodio, te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido y a pensar en los pasos que puedes tomar para cuidarte mejor. Tal vez necesites más descanso, un cambio en tu entorno laboral o simplemente más tiempo para ti mismo. Cualquiera que sea el caso, recuerda que el primer paso para superar el agotamiento es reconocerlo y tomar acción. Queremos que este podcast sea un recurso para ti. Por eso, te animamos a dejar tus comentarios y preguntas. Queremos saber qué te gustaría escuchar en futuros episodios y cómo podemos ayudarte a lograr un mayor equilibrio en tu vida. ¿Tienes algún consejo o experiencia que quieras compartir con nuestra comunidad? Estaremos encantados de escucharte. Si disfrutaste este episodio y lo encontraste útil, no olvides suscribirte para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. También te invitamos a compartir este podcast con tus amigos y colegas. Nunca se sabe quién podría necesitar escuchar estos consejos. Finalmente, quiero agradecerte nuevamente por tu tiempo y atención. Esperamos verte en el próximo episodio, donde continuaremos explorando temas relacionados con el bienestar, el equilibrio personal y cómo vivir una vida más plena y satisfactoria.